¡Hola, vecinos del ventilador! Telody, de Calima, nos abre las puertas al nuevo álbum Caution Life Animals, porque Calima se queda corto con un EP y está buscando nuevos territorios y nuevos relatos que contar. Telody es una de esas canciones que nos recuerda al flamenco y a la fusión así un poquito mediterránea que nos trae Calima, pero esta vez con reminiscencias al soul. Y es que Calima, en este nuevo álbum, está buscando nuevos territorios y nuevos juegos musicales con los que probar. Y ahí os lo dejo. Yo te fui y te lo llevaste a ninguna parte sin arte Yo me quedo aquí pero sin niña a pensar en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!